Los aldeídos eran una cosa así, al final, por repasar un poco, y se podría al final, propanal, para tres carbonos, este formaba parte, que la gente pregunta mucho, ¿este forma parte? Sí, forma parte, CH2, CH3, ¿vale? Bueno, pues la acetona son hijos de los aldeídos, hijos, son hijos, la acetona es el grupo carbonilo, lo voy a poner en la definición que viene, está en un carbono secundario, ¿vale? O sea que te encuentras, los carbonos primarios son los que están en los extremos, entonces te encuentras un oxígeno metido por medio, la terminación es ona, te puedo poner la 2, bueno, te puedo poner la butanona, si termina en ona, el oxígeno no puede estar aquí, ni aquí, tiene que estar aquí, ¿vale? Y no hace falta poner numeración, porque este, si lo pongo aquí, sería el mismo que este, solo visto al revés, así que esto sería la butanona, CH3, CH2, CH3, ¿vale? No, este no, porque tiene aquí dos, dos enlaces y dos, son cuatro enlaces. No, me refiero, que por ejemplo, lo han leído, se le añade un hidrógeno también. Aquí no, no porque ya está relleno, o sea, tú el carbono lo tienes que conectar por los dos lados, como está en medio... Claro, y como siempre va a caer en medio, nunca va a necesitar de hidrógeno. Exactamente. Como es secundario, no es primario, no necesita otro hidrógeno para rellenarlo. Ejemplo. Tres pentanonas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí lleva un doble enlace. ¿Vale? Doble enlace, digo, un oxígeno. Y lo demás, lo relleno. ¿Ok? Aquí sé que pone número, porque podría ser dos pentanonas, que estuviera aquí el oxígeno. Y también puede ir con dobles enlaces. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a formular el tres butén, dos onas. Si yo pongo los cuatro carbonos. Uno, dos, tres. Doble enlace. Y en el doble el oxígeno. Y los demás los relleno. Estaría lleno, este le haría falta uno y este dos. No, nada que no. Que ya.